La comunicadora Flor Rubio pasó el oso de su vida este viernes 20 de octubre cuando fue ventilada por su compañero Ricardo Cáceres de andar conduciendo el programa borracha. Seguido de esto, Cáceres dijo enfrente a cámaras que no era la primera vez que veía a su compañera tan risueña conduciendo. Y es que desde que comentaron la nota sobre el divorcio de Charito Ruiz y Ernesto D'Alessio, todos nos dimos cuenta que la estabilidad de Flor andaba desvariando, al igual que su voz. Y se puso más intenso cuando Ricardo la enfrentó, diciéndole que muy a pesar que Charito haya abierto la posibilidad de que los internautas comentaran la infidelidad de su esposo, también tenía el control de cerrar el tema dejando de dar comentarios. Sí, pero no decir, ay, todo está bien, todo está lindo, todo está precioso, cuando la vimos pelar. Ahí fue cuando la vimos acercarse más, casi que invadiendo el espacio del conductor, a lo que Ricardo, muy preocupado, dijo que su compañera se había pasado de algunas copitas. No todo en la vida es lindo y precioso, Ricardo. ¿Tú lo dices? No todo en la vida es lindo, sí, es lo cierto. Mira, no, lo que quieres que le diga, a ver, sóplame, sóplame. No, ya está. Recordemos que William Valdés también fue acusado de beber dentro del programa Venga la Alegría. De esto nos enteramos por Javier Ceriani, quien dijo que no fue el único que llegaba ebrio o bebía dentro de las instalaciones de Azteca. Pero, ¿será acaso que Flor acostumbre tener estos hábitos en el matutino? Lo cierto es que ya hay comentarios del comportamiento de Flor en las redes, donde más de uno apunta que la conductora sí se pasó de copitas durante los cortes comerciales. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Michelle Salas comparte fotos inéditas de su boda con Danilo Díaz, donde vimos el costoso de sus outfits y cómo anda pasando su luna de miel. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!